Mi amante amigo, tú que me ayudas cada día a levantarme Tú que me haces esta vida soportable Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas Tan bellas, tan distintas, tan hermosas Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado Mi amante amigo, me enamoraron como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir nada contigo Perdóname, perdóname Mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname